Bienvenidos, vamos a continuar con el módulo de los libros históricos y vamos a entrar a la lección número 17, en esta oportunidad el libro de Estras. Gracias Señor, te damos nuevamente por la oportunidad Señor que tú nos das de poder compartir y aprender más de tu palabra. Señor, te pedimos en este día que tú Señor seas el pilar que nos sustenta Señor, tú conduce en nos Señor por tus buenos caminos. Te encomendamos Señor nuestras vidas, Padre bendito te pedimos perdón por nuestras fallas, te suplicamos Señor que tengas misericordia de nosotros pecadores que no te merecemos Señor. Pero sin embargo Señor siempre nos muestras tu gracia, tu amor Señor, tu bondad con cada uno de nosotros, siempre estás Señor ahí, eres fiel Señor y bondadoso. Gracias te damos, en esta oportunidad te encomendamos, la clase de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con el libro de Estras. Y vamos a hacer una introducción a este libro. Bueno, el libro de Estras nos va a dar un relato del regreso de algunos de los exiliados, ¿no? De la cautividad y la redificación también del templo, la tarea de redificar el lugar de adoración. Esto se llevaba a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo. Fue también demorada por la friandad del pueblo. El libro de Estras relata el regreso de la cautividad de algunos exiliados, estos guiados por Sor Babel y Estras. Y también registra las reformas de este último. En esta época se construye el templo. La tarea de redificar el lugar de adoración se llevaba a cabo en un ambiente de hostilidad. Y bueno, eso tomó 20 años, ¿no? Y lo más destacable, ¿no? Es la restauración de las veredas, ¿no? La adoración del pueblo. Y bueno, junto con crónicas y nemias, constituyen pues una unidad temática. Y vamos a verlo. Después hacemos un panorama, ¿no? De este libro y nos hacemos ciertas preguntas. Entonces, primeramente, ¿cuál es la idea principal de este libro? Bueno, la idea principal del libro de Estras es la edificación del templo. En la Biblia hebrea, pues, Estras y nemias eran un solo libro, nos dicen, ¿no? Y bueno, con Esther comprenden, ¿no? Comprenden los entre los libros históricos posteriores a la cautividad. Estos libros son Ajeo, Zacarías y Malaquías. Y bueno, Ajeo y Zacarías deben ser estudiados con Estras porque también se profetizaron durante el periodo de la reconstrucción. Bueno, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pues, era el demostrar la fidelidad de Dios y la forma en que cumplió su promesa de restablecer al pueblo en su tierra. El énfasis que podemos encontrar en este libro, bueno, da la conclusión exitosa, ¿no? Del segundo templo, a pesar de la oposición, reconstrucción exitosa de las murallas de Jerusalén, a pesar de la oposición, la crisis de matrimonios mixtos y de la identidad nacional, interés por la renovación y reforma del pacto. Esto basado en la ley, entre los desterrados que habían regresado a Jerusalén. Continuamos y vemos el autor, ¿no? El autor, pues, es el mismo personaje, Estras. La fecha de redacción data entre, bueno, posiblemente, ¿no? Nos dice que fue escrita en algún punto del siglo V, ¿no? Antes de Cristo. También, dentro de la cobertura histórica, vemos que desde el primer regreso en el año 539 a 538 a.C. Hasta el fin del siglo V, ¿no? Pero, especialmente, desde el año 458 hasta el año 430, durante el reinado de Artajerges, ¿no? De Persia. Vemos también el primer regreso de los desterrados. Y acá, pues, se organiza, ¿no? El retorno a Jerusalén. En el capítulo 1, versículo 5, ¿no? Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, vemos, ¿no? Aquí, cómo se organiza el retorno a Jerusalén, ya en el capítulo 2, verso 1, ¿no? Nos dice, estos son los hijos de la provincia que supieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Entonces, vemos ahí, ¿no? La manera en cómo ellos estaban siendo envueltos, ¿no? Y de retorno a Jerusalén. También vemos la reconstrucción del templo. Y, bueno, en el capítulo 3, verso 11, vemos, ¿no? Que la palabra del Señor nos dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces, ahí podemos observar, ¿no? De cómo estaban comenzando, ¿no? Cada uno a reedificar este templo. También nos dice en el capítulo 4, versos 1 y 24, Oyendo los enemigos de Judá, sabemos que había una parte que se estaba oponiendo, y estos eran los enemigos de Judá, quienes se burlaban, ¿no? Y no creían que esto podía ser posible. Nos dice, entonces, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Ellos querían oponerse a ello y hacían todo lo posible para que no pudiera ser reconstruido el templo. Y, bueno, por esas razones que se paraba, esa es la obra, ¿no? Y también vamos a ver a continuación que después, ¿no? En el capítulo 5, versos 1 al 2, Bueno, entonces, se levantaron, dice, ¿no? Con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, ¿no? Y ahí vemos cómo ellos volvían también nuevamente a la obra. También vamos a ver el segundo regreso. Vemos la misión de Estras, acá, en esta parte, en el capítulo 9, versos 2. Dice, no, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Lamentablemente, ¿no? Estaba sucediendo esto, ¿no? El linaje había sido mezclado, ¿no? Ya que ellos habían metido con mujeres extranjeras que no eran del mismo linaje santo de Dios. De esa manera es que Estras, ¿no?, les va a llamar la atención y, bueno, les hace saber, ¿no?, que cometieron pecado. Y vemos después la reforma de Estras, ¿no? Bueno, entonces, dice, nos respondió Secanías y dijo a Estras, nosotros hemos pecado, ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, ¿no? Y, bueno, esta reforma hace, ¿no?, que ellos puedan, ¿no?, hacer nuevamente que el linaje desprevalesca. Y, bueno, ellos deciden, ¿no?, para renovar el pacto con Dios, hacer que estas mujeres, ¿no?, y sus hijos sean, ¿no?, separados, ¿no? Y de esta manera es que ellos se separan de estas mujeres, ¿no?, y de sus hijos. Y nuevamente vemos, ¿no?, ahí que ellos quieren, ¿no?, obedecer al Señor nuevamente. Vemos también temas históricos y teológicos dentro de este libro. Y vemos en esta parte el regreso de los judíos de la cautividad babilónica. Bueno, esto, ¿no?, esto, ¿no?, pareció como un segundo éxodo, goberne, ¿no?, soberanamente, pues, ellos diseñado, ¿no?, en algunas maneras igual que la primera redención, ¿no?, de Israel, de la esclavitud egipcia. Recordemos, ¿no?, en el éxodo que como el pueblo estaba cautivo y, bueno, Dios envía a Moisés para que ellos puedan ser rescatados, ¿no? Y vemos algo, ¿no?, de similitud en todo ello. También el viaje de regreso de Babilonia, ¿no?, incluyó también actividades similares a las del éxodo original. Y vemos esos puntos muy importantes, la redificación del templo y los muros de la ciudad. Vemos también la institución de la ley, la cual hizo que Zorobabel, Esdras y Nemías colectivamente parecieran, ¿no?, como un segundo Moisés. También vemos el desafío de enemigos locales, la tentación a casarse con no judíos, ¿no?, resultando en idolatría. Otros paralelos también entre el éxodo original y el regreso de Babilonia debieron también ser parecido a los que regresaron, como si el Señor les hubiera dado un nuevo comienzo. Importancia en la Biblia, ¿no? ¿Qué importancia tiene el libro de eso en la Biblia? Pues en la restauración del remanente del pueblo del pacto en Jerusalén, en obediencia a la ley de Dios, pues muestra claramente que Dios había intervenido para reservar a su pueblo, aun cuando estaban cautivos en un país pagano. Pero en su ausencia, el pueblo no había podido adorar como cuando adoraba en el templo. Solo en el templo de Jerusalén pensaban se podía ofrecer la verdadera adoración y el verdadero sacrificio al Dios Redentor. De ahí que la reconstrucción del templo fuera tan importante para ellos, ¿no? También en él podrían también restaurar la adoración de Dios y reencontrar su verdadera identidad como pueblo de Dios en el mundo. Y el libro de Esos también enseña, ¿no?, una gran lección sobre la providencia de Dios. Varios diferentes reyes persas se mencionan en este libro. Y cada rey jugó un papel muy importante en cuanto al regreso a Jerusalén. Esto del regreso de Jerusalén, ¿no?, del templo del pueblo, ¿no?, del pacto y la reconstrucción del templo como centro también de la vida religiosa judía. Esto demuestra que Dios puede valerse de los paganos, ¿no?, para cumplir su voluntad en cuanto a la vida de su pueblo. Entonces sabemos que Dios siempre está presente en todo momento, ¿no?, y tiene siempre un propósito para cada uno de sus hijos. Y en esta oportunidad, Él también los condujo de esta manera, ¿no? De esta manera habríamos concluido con la lección. Bien, vamos a orar. Bendito Padre, alabado Dios, gracias, te damos nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder ver, Señor, estos pasajes y estas experiencias, Señor, del Antiguo Testamento a través de los libros históricos que nos naran esta historia, Señor. Señor, ¿qué aconteció, Señor? Y vemos que algunos reyes, ¿no?, cuánto mal habían hecho. Y vemos en esta oportunidad que Estras, ¿no?, es usado, Señor, por ti para que puedan mostrarles el error que estaban cometiendo, ¿no?, su pueblo. Y también que deben de buscar perdón, Señor, hacia ti y volver, Señor, hacia ti. Y esta misión, Señor, y este objetivo, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, la promesa que nos has dado de salvación, Señor. Gracias por nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos esta nueva vida dedicada a ti, Padre amado. Porque si somos y estamos acá, solamente es por tu gracia, Señor amado. Así, Señor, nos encomendamos a ti. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén.